El director de la red de salud Guaral, quien participó en el presupuesto participativo, indicó las problemáticas que se vienen dando en cuestiones de salud en diversos sectores de la provincia. Sí, el día de hoy la reunión que hemos llevado a cabo en coordinación con la Municipalidad de Guaral ha convocado a las diversas autoridades, autoridades locales, representantes civiles. Entonces, sobre todo mi presentación y en todo caso mi participación está orientada a informar cuáles son los problemas de salud más relevantes en la provincia, tratando de ser lo más concreto y puntual posible para que nuestros participantes y nuestras autoridades tengan en claro nuestros problemas. Obviamente hemos reforzado algo que ya nosotros teníamos bien claro, como es la desnutrición de los niños, el problema también de los embarazos en adolescentes, también hemos visto los problemas de salud de la etapa del adulto mayor, de los ancianos, y también hemos visto con claridad la necesidad de mejorar la calidad del agua. Entonces son puntos que los hemos planteado bien, tenemos toda la información. Creo que se ha cumplido el objetivo, hemos cubierto creo la expectativa de que se les dé toda la información para que los participantes tengan a la hora de tomar una decisión que tener en claro que es mejor invertir agua, alcantarillado, porque con eso estamos protegiendo también la salud de los niños. De otro lado, el doctor Luis Caro de la Cruz mencionó que el día de mañana se realizará una importante campaña de salud integral en el centro poblado del Trébol. El día de mañana estamos en la localidad del Trébol y obviamente las localidades aledañas también están invitadas porque mañana estamos con una campaña de salud integral donde estamos llevando especialidades, pediatría, medicina, cirugía, odontología, laboratorio y lo que son nuestras actividades preventivas, llámese niño, gestante, materno, papá Nicolau, tuberculosis y adicionalmente servicios como son podología, cuidado de los pies y reflexología. Entonces esperamos el día de mañana que la población acuda. Estas campañas justamente son para llegar a las poblaciones que están más distantes, con menos recursos y que puedan sacar provecho ya que todas las actividades van a ser gratuitas el día de mañana y queremos solamente por su participación y que se beneficien con esta campaña que tiene por objetivo llegar a las personas de menos recursos, a las personas que están más alejadas de un establecimiento de salud y bueno, esperamos que se cumpla la expectativa del día de mañana. ¿No metan atención para el día de mañana? Bueno, no esperamos menos de 700 y debemos iniciar a partir de las 9 de la mañana, esperamos que la gente esté concurriendo desde temprano.